¡Gloria a Dios! ¡Gloria, oh, es tu nombre! ¡Oh, Dios mía! ¡Manífico es tu nombre! ¡Oh, Dios mía! ¡Glorioso es tu nombre! ¡Ya levantaste! ¡Levantaste de la cruz! Y tu poder me alcanzó Y tu perdón a mi flujo Y cada día yo viviré para ti ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adiós, mi Dios! ¡Manífico es tu nombre! ¡Adiós, mi Dios! ¡Glorioso es tu nombre! ¡Adiós, mi Dios! ¡Magnífico es tu nombre! ¡Adiós, mi Dios! ¡Glorioso es tu nombre! ¡Dile fuerte! Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó ¡Me alcanzó! Y tu perdón a mí fluyó Y cada día yo viviré para ti ¡Adiós, mi Dios! Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó ¡Dile fuerte! Tu perdón a mí fluyó Y cada día yo viviré para ti ¡Adiós, mi Dios! ¿Cuántos viven para el Señor Jesucristo? ¿Cuántos adoran a Cristo Jesús? Entonces vamos a decir así Te adoraré en todo el tiempo En todo el tiempo te exaltaré Te adoraré en todo el tiempo En todo el tiempo te exaltaré La iglesia En todo el tiempo te exaltaré En todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo el tiempo, en todo el tiempo te exaltaré. ¡Me exaltamos, Señor! ¡Magnificamos tu nombre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Magnífico es tu nombre! ¡Oh, Dios mío! ¡Glorioso es tu nombre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Magnífico es tu nombre! ¡Oh, Dios mío! ¡Glorioso es tu nombre! ¡Te levantaste! ¡Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó! ¡Y cada día yo viviré para ti! 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 ¡Cuándo es tu nombre! ¡Cuándo es tu nombre! ¡Hasta la cruz y tu amor! Gracias.